Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Cochabamba detuvieron en el aeropuerto Jorge Milsterman a una mujer de 44 años cuando pretendía viajar a España con 9 kilos de clorhidrato de cocaína camuflados en compartimientos secretos de sus dos maletas. He ido al arresto de una persona de sexo femenino quien tenía sello rojo de la República de Argentina, es decir, que estaba siendo buscada por narcotráfico en Argentina y en la revisión de las dos maletas que ella llevaba también se ha podido encontrar en un doble fondo sustancias controladas con un peso de 9.260 gramos. Señaló que una mujer detenida tiene antecedentes por narcotráfico en Argentina donde estaba siendo buscada. Aquí en Bolivia no tiene antecedentes y sí tiene antecedentes en la República de Argentina precisamente el pollo tenía sello rojo. En otro operativo en la cárcel de San Pablo de Quillacoy en poder de un interno de 39 años hallaron 467 sobres con cocaína listos para su comercialización al interior del penal.